Bueno, aquí andamos Un cachito más, porque igual es temprano A ver si se incorpora alguno más De todas maneras, bueno Una pregunta que no está relacionada a la clase Pero tenía la duda ¿Qué signo sos? ¿Qué signo yo? Sí, yo creo que sos o Aries o Capri Sagitario, Sagitario Fantasia Noviembre Gracias, profe Indica algo en particular Algo que me puedas decir Algún consejo No, no O sea, sé que los signos Para mí son los favoritos Nada De Sagitario no sé mucho igual Pero a mí me encantan Ah, mal También es de Sagitario Bueno, solo sé Que los de fuego Y los de aire Tipo por ejemplo Sagitario Leo Y Aries Se llevan bien con Géminis Acuario Y Libra Eso Mirá vos Bueno Bueno, qué sé yo Búfalo en el chino O güey Búfalo Güey Lo mismo Este, bueno Podríamos empezar Luego de esta Introducción Astrológica Hay más gente Ahí está Bueno, viene un montón Bárbaro Lo que pasa es que no me sale el cartelito Debo entrar a la sala Y admitirlos en la sala de espera Del consultorio Ahí está Bueno Ya somos unos cuantos Bueno Hoy vamos a ver Porifonía Como les dije Y quizás modalidades Que serían los últimos dos temas Que nos tocaría ver Porque Como ya les adelanté Estos y argumentación No vamos a llegar Es demasiado largo Es el último tema Que está en el campus Bueno, eso No lo vamos a ver Pero hasta el Anteúltimo Penúltimo Que es porifonía Y modalidades Eso sí Eso lo tenemos que ver Aunque sea Porque si no Es muy poco En general Porifonía La teoría Digamos La teoría Ya la tenemos Desde Bachtin Porque la base De la porifonía Está dada Por Bachtin En aquel Artículo Del primer parcial Que era sobre Los géneros discursivos Sobre el enunciado Y En este caso particular Sobre la idea De que todos los enunciados De alguna manera Al ser un eslabón En una cadena discursiva Es decir Que siempre hay Antes Y después Hay enunciados antes Y enunciados posteriores De alguna manera Se relacionan Entre sí Ya habíamos adelantado Que esa relación Que tiene muchas formas De producirse Se llamaba Apolifonía Es una especie De diálogo Generalizado Entre enunciados Los enunciados Como ya saben No están aislados Valga esto también Para Como un repaso Para el final Los enunciados No están aislados Y justamente Que no estén aislados Significa No solamente Que tienen otros Enunciados Junto Al lado Sin ningún significado Sino que Ese no aislamiento Implica Una serie De relaciones Significativas En ese sentido Va la polifonía Polifonía Significa Muchas voces Muchos sonidos Muchas voces Literalmente La palabra Con eso No hacemos mucho Pero Tiene sentido Muchas voces ¿Por qué? Porque en un enunciado Se oyen De alguna manera Otras voces Que no son Las del mismo Enunciador O dicho de otra manera El emisor Se acuerdan Que el emisor Es el sujeto real Multiplica Los enunciadores Es decir Hay un emisor Pero puede haber Más de un enunciador Recuerden que Los enunciadores Siempre son figuras Imaginarias Por lo tanto No hay límite Para lo que pueda Haber Si el emisor Es uno solo En principio Aunque fuera Un grupo Aunque fuera Una compañía Aunque fuera Una máquina Podemos pensar Que es El emisor real Que está fuera Del enunciado Es uno solo Pero Los enunciadores Que están Dentro Del enunciado Pueden ser Varios Muchos Si a la clase pasada Vimos Los ejemplos Prácticos Directamente Entramos por la práctica Al ver El texto De Tizón Donde Vimos Dos formas De citar De mencionar Las palabras De otros Es decir Enunciador Básico Enunciador Uno Primero Titular Podríamos decir Presente Al que llamamos Tizón Pero por supuesto Héctor Tizón Es el sujeto real Pero al enunciador Lo llamamos Tizón Simplemente por comodidad En realidad Es el enunciador Incluye En sus enunciados Las voces De otros Por ejemplo Recuerden Recuerdan La de la joven médica ¿Sí? Sobre todo La de la joven médica Que Le contesta Algo en particular De manera Textual Entre comillas ¿No? Eso Es lo que llamamos En ese momento Un enunciado Referido Directo Directo Porque justamente Las comillas Indican Que esas son Las palabras Que Esa persona Pronunció Tal cual Esa Esa es la idea Que el enunciador No quiere dar No sabemos Si la pronunció O no De hecho Podría ser mentira Podría ser ficción A veces También se puede utilizar En futuro ¿No? Por ejemplo Cuando uno dice Ya Ya Un día Me vas a decir Te quiero Bueno Esas palabras Todavía no están Pronunciadas Pero sigue siendo Un enunciado Referido Directo ¿Sí? ¿Qué necesitas Lucía? No, era que Sí, sí No me había quedado Claro la parte De lo que alguien Más dijo Tipo Con lo de la Joven médica Tipo No entiendes Si es algo Que ella dice O está citando Lo que otra Persona dijo No, no, no Es el enunciador De toda la nota Que cita Lo que dice La médica Son palabras Son palabras de la médica Cuando ella le dice Que necesita suero Y que no tiene ¿No? Ahora también Después había Había una forma Que Que teníamos No, no, no Lo tengo a mano Ahora para compartir La pantalla Porque está en la clase Pasada Donde Donde También habla Ella Pero de manera Indirecta A través De las palabras Del enunciador Igual es un enunciador Referido ¿Por qué? Porque es lo que Ella dijo Pero no Las palabras Tal cual Las dijo Sino El contenido El sentido De lo que Ella quiso decir Eso también Es un enunciador Referido Solo que Indirecto Se llama así De esa manera Indirecto Los límites Entre la palabra De uno Y la palabra De otro Están más Desdibujados Porque es Una versión Del enunciador Una especie De Interpretación Resumen Traducción Como lo quieren llamar De las palabras Que el otro Habría dicho Pero con las propias Palabras Sin embargo Ese contenido Ese significado De ese sentido Que le atribuye Al otro Implica Un fenómeno Polifónico En el otro Caso Volviendo al directo Las marcas Más típicas Suelen ser Las comillas Porque las comillas Indican Entre otras cosas Que es un discurso Directo Que las palabras Son textuales Así se usa En periodismo A veces también En literatura Y a veces también En cualquier otro Tipo de texto No siempre No siempre No es obligatorio Hay una determinada Estructura Gramatical Que uno debe Entender Cuando lo lee Cuando es directo Y cuando es indirecto En el caso De que sea directo Y tiene comillas Perfecto Pero no siempre Las tiene las comillas Además Por supuesto Cuando uno Lo dice Oralmente No aparecen Las comillas Porque no hay Ningún signo Oral De comillas Uno puede hacer El signo este Horrible De las comillas Pero No es obligatorio Lo puede hacer Para que quede claro Pero eso se usa más Quizás en la ironía Que es un fenómeno Polifónico Y que también Lo venimos viendo De hace bastante Ahora vamos a ver Un poquito De que se trata La ironía Tienen un Powerpoint Para ver Fenómenos polifónicos Etcétera Pero Y ejemplo Con ejemplo Etcétera Pero es demasiado Largo para pasarlo Acá Y además Ya lo tienen Para que lo voy A andar pasando yo Prefiero hacerles Un resumen Y además Darles otros ejemplos Que no estén ahí Digo Si yo lo digo Oralmente Se nota igual La diferencia ¿No? Yo puedo decir No me acuerdo Como dice exactamente El enunciador Pero dice La médica Me dice No tenemos suero O no me llegó el suero Se entiende perfectamente Que ahí hay dos voces Perfectamente Sin necesidad De comillas Sin necesidad De dos puntos A veces se pone Hasta en negrita O bastardilla Depende del diario Depende El soporte ¿No? Para destacar justamente La palabra del otro Pero eso No existe En En la forma Oral Yo uso Mi propia voz Para hacer Las dos voces La mía Y la del otro En este caso De la joven médica Y se entiende igual Que son las palabras De ella ¿No? Porque cambio Totalmente La deisis ¿No? Si digo La médica Me dijo Y después pongo No me llega el suero Es decir Estoy Con una deisis Pasada Y una deisis Presente Es decir Que eso cambia Totalmente Y además Está mi yo Niego Mi primera persona Singular Y después La primera persona Singular De la médica Que también habla En primera persona Si dice No me llegó el suero ¿No? Entonces ahí Enseguida Uno entiende Y si digo Al revés De forma indirecta La médica Me dijo Que no le llegaba El suero Bueno Ahí también Entiendo perfectamente Que hay Un enunciado Referido Pero indirecto Es decir No es lo que La médica Dijo exactamente La médica No dijo No me llegaba El suero Dice No me llega No me llega El suero En presente Pero cuando yo Lo digo En forma indirecta Lo transformo En pasado Le cambio La deisis Mi deisis Absorbe La deisis Del otro enunciado Pero queda claro Que es mi voz Y la voz de ella ¿Sí? Solo que la voz de ella Está filtrada Por mi voz Esto igual Sigue siendo Más complicado Por lo que decíamos Antes Respecto de que La cita Aparentemente Puede ser textual ¿No? Cuando está entre comillas Cuando es directa Y sí Digamos Cuando El enunciador Tiene Determinada Responsabilidad Supongamos En el periodismo Y no quiere Manipular No quiere Mentir Directamente Bueno Se supone Que va a usar Una cita Quizás grabada ¿No? Quizás grabada Quizás anotada O que por lo menos El otro No debería de mentir ¿No? Pero sabemos Que en realidad Eso no pasa siempre Muchas veces Puede haber Una deformación Una manipulación De las palabras Del otro Cuando Muchos entrevistados Este Sean Políticos O artistas O Lo que fuera Dicen Me sacaron Las palabras De contexto Suena A una excusa Y es verdad Muchas veces Puede ser una excusa Pero también Teóricamente Es cierto Y nosotros Lo sabemos Perfectamente ¿Por qué? Porque sabemos Que todo enunciado Tiene sentido Completo En su propio Contexto Y también En su propio Cotexto Con lo cual Si yo Corto Un enunciado Por decirlo así ¿No? Lo corto Y lo pongo Dentro de un enunciado Miño Evidentemente Lo estoy sacando De su contexto Y de su cotexto Entonces Algún grado De deformación O de manipulación O de desviación Del sentido original Siempre puede haber Puede ser con mala intención O con buena intención Pero Inevitablemente Es así ¿Sí? O sea que tiene sentido Esa excusa Obviamente En algunos casos No Pero eso Bueno Habrá que ver En cada caso Y analizarlo En cada caso Porque imagínense Que yo digo O pongo Entre comillas Ante una pregunta Bueno ¿Querés salir hoy? Y me contestan Está lloviendo Está bien Esas pueden ser Las palabras textuales Pueden ser las palabras textuales Pero supongamos que La persona dijo Está lloviendo Pero salgamos igual Se transforma completamente Porque lo que parecía Una negativa ¿No? Al decir Está lloviendo Que es como decir No No vamos a salir Si está lloviendo Pero si yo lo corto ahí Y le saco la otra parte Que dice Pero salgamos igual Bueno Convierte una negativa En una afirmativa Digamos En una aceptación Es un ejemplo Tonto Pero digamos Es para demostrar Que si uno corta Un enunciado Bueno El enunciado Puede quedar incompleto El sentido original Del enunciado Puede quedar incompleto A veces no Cuando se cita Por ejemplo En discursos Científicos Cuando se cita A un autor Puede ser La Biblia Puede ser Marx Puede ser San Pablo Puede ser Freud No sé Cualquier Un autor Un autor Contemporáneo También Etcétera Lo que se llama Una cita de autoridad En la argumentación Muchas veces sirve Para fundamentar Un poco más Lo que yo quiero decir Como en ciencias sociales No hay pruebas Absolutas Ni Posibilidad de experimentar Con la realidad Para ver si alguien Tiene razón Bueno Se utiliza muchas veces La cita de autoridad O sea Las cosas son así Porque Lo dice fulano La Biblia Por ejemplo O Marx ¿Sí? O San Pablo Eso es una forma De fundamentar Un argumento Débil Pero que tiene Poder de convencimiento Por supuesto Es decir Si yo cito la Biblia Delante de creyentes Obviamente Mi argumento Se vuelve más fuerte En cambio Si cito a Marx Delante de creyentes Obviamente No solo me van a creer Sino que me van a echar a patadas Y viceversa Si ante Un auditorio Un enunciatario Digamos De marxista Yo cito la Biblia Pues probablemente Tampoco Me lo acepten Depende Depende que cite Pero quiero decir Uno cita muchas veces Para reforzar El argumento Y es válido Hasta cierto punto Es válido Eso se llama Cita de autoridad Se puede hacer En forma directa O en forma indirecta Si La falacia De autoridad Es distinto Porque Eso es En la lógica Digamos En la lógica Funciona como falacia Es decir error Es un error Citar a alguien Yo no puedo decir Por ejemplo La tierra Está quieta Si La tierra no se mueve Porque En la Biblia Dice Que el sol Se detuvo Si el sol Se detuvo Es porque El sol Se mueve Y no la tierra Bueno Eso obviamente La ciencia demuestra Lo contrario Por lo tanto Es una falacia Lógica Un error lógico Una cita De autoridad Fallida Ahora Si yo tomo Otra cita Que no tiene que ver Con una cuestión Científica Demostrable Bueno Entonces Es válida Es válida Porque yo puedo Utilizar Esa cita Digo Para Reforzar Mi argumento Con buenas Intenciones Eso es Totalmente Válido O si otro Lo dijo Mejor que yo Bueno Uso lo que El otro dijo Porque lo dijo Mejor que yo Y además Porque yo pienso así Pero no lo puedo decir Sin citar la fuente Porque si no cito la fuente Se transforma en un plagio ¿No? Y cualquiera Que lo lea Y lo sepa Me lo va a decir Me va a decir Bueno Pero esta idea No es tuya Es de fulano Entonces tendrías que haber puesto O entre comillas O por lo menos Que dice fulano Tal cosa ¿Sí? Entonces eso En el discurso científico Es importante ¿Sí? Poner la fuente ¿Sí? Hay otras formas Dentro de la polifonía Que tienen que ver con Por ejemplo El plagio El plagio es polifónico También El plagio es polifónico Más allá de que sea un delito ¿No? Porque es un delito Legalmente Digamos Se puede Considerar un delito Pero para eso Hay que hacer un juicio Probable Etcétera No es tan fácil Una cosa es literatura Otra cosa es música Otra cosa es Cada arte Tiene su legalidad Para demostrar Donde hay plagio Y no Y para eso Hay que hacer un juicio Con peritos Etcétera ¿No? El plagio es primero Una Un procedimiento estético Polifónico Agarro Un fragmento Que es de otro Y lo encajo En el mío Y no digo de quién es Tal cual ¿No? Tal cual Y no digo de quién es Eso es un plagio Pero sin La carga Legal Delictiva O moral Que tiene Robar Las ideas de otro ¿No? La idea de originalidad O de propiedad Sobre la propia obra Es Más bien Reciente En la modernidad Vino con el romanticismo Pero en la antigüedad No existía eso ¿Sí? Siempre se robaban cosas Permanentemente Y no No había un sentido Tan fuerte De la propiedad En la modernidad Sí Porque se empiezan A A registrar Las obras Y justamente Cuando alguien te la roba Bueno Uno puede hacer un juicio Si hay leyes al respecto O por lo menos Adelantarse Y denunciarlo Cosas así Pero eso es relativamente moderno El plagio Bueno Entonces en ese sentido Es una función estética Un Procedimiento Semiótico De tipo polifónico Porque obviamente Está la voz del otro Y No mezclada Sino metida Dentro de la voz mía Pero yo no digo Que es la voz del otro La hago pasar Como si fuera una voz mía Como si fueran Mis propias palabras Pero alguien se puede dar cuenta En todo caso La polifonía está ¿Sí? Por ahí lo puedo hacer De casualidad Porque a veces pasa Que uno cree Que tiene una idea La pone En forma de De texto Y resulta Que ya alguien La había pensado antes Pero las ideas No se registran Acá estamos hablando De textos concretos Donde es muy difícil Que salga de casualidad ¿Sí? En general uno lo hace Sobre todo si es un texto largo A propósito ¿Sí? El problema es que Si se dan cuenta Si se dan cuenta Bueno Ahí es donde se arma Pero se puede hacer también En forma De alusión ¿Sí? En forma de alusión Que ya es cuando Uno Menciona Palabras de otros Más conocidas O relativamente conocidas A veces no de manera Tan literal Pero confiando En que alguien Va a entender No es plagio Justamente por eso ¿Sí? Yo puedo Decir ¿Qué sé yo? Algo así como El lujo Es vulgaridad Pero me dejó indiferente Bueno Obviamente Hay una alusión A una canción De Los Redonditos ¿No? El lujo Es vulgaridad Dijo Y me conquistó Ese es el verso completo Pero yo lo puedo cambiar Un poquito ¿No? Y digo lo contrario Pero la primera parte La dejo igual No es un plagio Evidentemente Estoy Proponiendo Una alusión A esa canción E incluso haciendo Una especie de chiste Al cambiarle el sentido ¿Sí Lucía? No, que Justo me acordaba De una parte De Casados con hijos Donde está Moni Haciendo como referencia A esta canción Mil horas Que canta Una primera parte De la canción Y de ahí cambia Y tira otras cosas Que eso puede ser Como un ejemplo También O en Dinastía Que es una serie De Netflix Que hay una actriz Que también Hacía de actriz En otras series Para niños Entonces tira Como indirecta Sobre esa serie Pero no la dice Como literal Buenísimo Muy buen ejemplo Muy buen ejemplo Sí, todo eso Todo eso Tiene que ver Con polifonía Y con algo Más específico De polifonía Que a veces Se usa como Sinónimo Pero no lo es tanto Que es la Intertextualidad Estos fenómenos Que estamos hablando Ahora No los enunciados Referidos Del principio Sino La parodia La ironía Ahora vamos a eso El plagio La alusión La cita Son fenómenos De intertextualidad Es decir Un texto Que se relaciona Con otro ¿De qué manera? Bueno El ejemplo Ese es muy bueno Una remake De una película ¿No? Que es cuando Se hace una remake De una película Que ya existe Hay películas Que tienen como Diez mil Remakes Que se yo Nace una estrella Supongamos ¿No? ¿Cuántas tiene? Cincuenta mil Desde la primera Creo que ya van Como cuatro o cinco ¿No? Y bueno Y se van Se van haciendo Más o menos El mismo argumento Pero en cada época Con algunos cambios Más o menos ¿No? Y desde Barbara Streisand Que se yo La actriz Tiene que tener La nariz Un poquito Pero bueno Perdón Se hace que No se hacen chistes Sobre el cuerpo Pero bueno De Barbara Streisand Lady Gaga La próxima actriz Seguramente También va a ser Un poquito Narigona Pero aparte de eso Perdón Perdón Pero aparte de eso Digamos Es evidente Que la remake Se relaciona Con la anterior Uno la puede ver igual Y entenderla igual Ojo ¿Sí? Sin necesidad De ver las anteriores Pero a veces La intertextualidad Exige Conocer El texto anterior ¿Sí? Para entender Un poquito mejor Y sobre todo Cuando la Cuando se trata De una parodia Porque la parodia Se imita Un texto anterior Un estilo Un género ¿Sí? Pero con Cierto Cierta tendencia A la exageración La burla La comicidad ¿No? Que si uno no entiende Bien la referencia Se pierde por ahí eso ¿No? Supongamos Tarantino Trabaja todo el tiempo Con esto Tarantino Trabaja con géneros Que eso implica Imitación Estilización Etcétera Pero cuando Toma un género Y lo exagera Se vuelve parodia Supongamos Kill Bill ¿No? La escena de Kill Bill Donde está ella sola Y empiezan a entrar Ejércitos ¿No? Cada vez más Entran Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos ¿No? Distinto ejército Vestido de distinta manera Y qué sé yo Y cada vez entran más Y deben entrar Como mil o dos mil personas Y ella Los liquida a todos ¿No? Eso obviamente Es una referencia A las películas clásicas De artes marciales Chinas Donde pasa más o menos eso Donde el héroe Mata Cincuenta mil tipos Sin ningún problema Algo totalmente absurdo Exagerado Hiperbólico Pero que forma parte del género Y que uno lo espera De alguna manera ¿No? Uno espera del género eso Si no, ¿para qué lo va a ver? Si no te gusta No te gusta Pero si te gusta Quieres que haya algo así En Kill Bill Hay mucha estilización Como en la mayoría De las películas de Tarantino Como en Diango encadenado Más bien desencadenado Más bien hay estilización Es decir La imitación De un western Spaghetti Digamos De un western De la época De los italianos Con referencias A eso Por eso aparece incluso El que hacía de Diango En otras épocas En esas épocas Que era blanco No negro ¿No? Bueno Ahí hay más estilización Pero en el caso De Kill Bill Ya hay parodia Hay un momento En que Te reís Porque no puede ser Que una persona Sea mujer O hombre No importa Y no importa La habilidad que tenga Pueda liquidar A 50.000 tipos Que se le aparecen Constantemente O sea Ya el cuarto Está agotada En la realidad Digamos Si uno pudiera pensar En términos reales O de realismo O de otro género Realista Bueno Más de tres Más de cuatro No podés Pero acá aparecen Miles y miles Y miles Bueno es una referencia A ese tipo de películas Sí ¿Qué decía Lucía? Viste que También hay un programa Que no me acuerdo De cómo se llama Pero Creo que es parodia Tipo agarraba A Cristina Fernández de Kirchner Y hacía que Bueno Alberto Fernández Tenía como Una correa Como que lo andaba Boludeando Tipo como que lo tenía De la correa ¿Eso puede ser una parodia? ¿O es una exageración? Eso es más que nada Una caricatura O a lo sumo Una sátira ¿Sí? Pero Se trata De personajes reales No entre textos Entonces No hay intertextualidad Sino Hay una caricatura Es como Cuando En una caricatura Justamente Una Que se usa La cara de Bilardo Pobre ¿No? Una cara así La cara de Bilardo Y le hace una nariz gigantesca Hoy estoy con las narices No sé por qué Pero bueno Le hace una nariz gigantesca ¿No? Eso es una caricatura Pero no tiene La característica De polifonía Porque no se trata De imitar O reproducir otro texto Sino un objeto De la realidad Que es una cara De una persona Está cercano Pero no es lo mismo No es lo mismo La imitación La caricatura De algo real Es eso ¿Sí? Es un objeto real Acá estamos hablando De una relación Entre un texto y otro Una película y otra Entre Una novela y otra Etcétera ¿No? Así como Don Quijote Es hasta cierto punto Una parodia De las novelas De caballería ¿No? Fallida Porque claro En esa época En la época En que Quijote sale Como caballero andante Ya no había Caballeros andantes En realidad Nunca hubo exactamente Lo que Él imita Había algunos Quizás más o menos Parecidos Pero él imita Justamente textos Que él leyó Se volvió loco Leyendo un montón De novelas de caballería Y las quiere llevar A la realidad ¿No? Entonces se forma Una especie de parodia De esas novelas De caballería Pero él mismo Siempre está hablando De eso ¿No? Entonces dice Bueno Hay gigantes Ahí vienen Leones Y son cabras Bueno Todo ese tipo de cosas ¿No? Que constituyen En el fondo Una especie de parodia Que va más allá De eso Pero de alguna manera Lo constituye también ¿Sí? La parodia Tiene siempre Algo de eso En el caso Por ejemplo De Capusotto Hay muchos personajes Que son paródicos Porque son personajes Que imitan Otros personajes ¿Sí? Pero también Hay muchas caricaturas Porque Ahí imitan Por ahí personajes De la realidad O junta Dos o tres personajes De la realidad Y hace otro personaje Eso ya no es Tanto parodia ¿Sí? Ahora cuando hace Una canción Por ejemplo Cuando hace Luis Almirante Brown Y la primera parte De la canción Parece una canción De Spinetta Eso es una parodia Tal cual Es una imitación Ligeramente Eh Virada Hacia lo cómico ¿No? No muy No No específicamente Cómico Porque lo cómico Viene después Cuando se pone a decir Cualquier barbaridad ¿No? Pero la primera parte Obviamente Está utilizando El estilo poético De Spinetta ¿No? Ahí hay una parodia También ¿Sí? Eso se usa mucho En la televisión Y en el cine En todos lados Exige Repito Del otro Del enunciatario Que lo pueda entender Si no se pierde Se pierde por ahí Una parte de gracia Digamos ¿No? Pero por ahí Se puede Se puede Divertir igual O entender igual Depende Hay como grados De competencia Intertextual De conocimiento Intertextual Que bueno Si lo perdés Lo perdés Pero por ahí Podés entender Algo igual En cambio En la ironía Como ya habíamos visto La otra vez Lo vimos muchas veces En la ironía Si te perdés El sentido irónico Entendés exactamente Lo contrario ¿Sí? Recuerden Todos los ejemplos Que dimos De los diminutivos ¿No? Por ejemplo Cuando se dice Mirá Fulano se compró Una Cazucha Acá al lado Y resulta que es una mansión ¿No? Una casucha Una casita Y resulta que es una mansión Ahora si el otro Lo entiende Que es una casucha Entiende lo contrario Exactamente lo contrario Es lo que le quiere decir Por ejemplo Si le está hablando Por teléfono No adelante De la mansión Está hablando por teléfono Y le digo Mirá Fulano se compró Una casita Acá al lado Y entonces preguntará ¿Pero me está diciendo De verdad Que es una casita O me querrá decir Lo contrario ¿Qué me está queriendo decir? En la ironía Hay que tener mucho cuidado Porque puede ser Que el otro Entienda Lo que estoy diciendo Y no lo que estoy Queriendo decir ¿Y por qué es polifónico? Porque hay Dos enunciadores Superpuestos El enunciador Presente Como decimos Y el enunciado irónico ¿Sí? Pero El enunciador Irónico Es El que está Sobre la superficie ¿Sí? Que es lo que dice Pero lo que quiere decir Está bajo la superficie No se dice Se da a entender Queda implícito Por eso hay que entenderlo La parodia también Deja algo implícito Pero no es Por ahí no es tan importante Eso implícito En cambio La ironía Lo implícito Es todo Hay que entender Lo implícito Porque si vos entendés Lo superficial Sonaste Porque entendés Lo contrario Pero es un fenómeno Polifónico Hay otros fenómenos Polifónicos Como la negación Hay ciertas negaciones Que son polifónicas No todas las negaciones Son polifónicas Por supuesto Porque Si ahí me dicen Bueno Te gusta El helado de Fernet Y no La verdad que no me gusta El helado de Fernet El Fernet sí Pero el helado de Fernet no Eso es negación Comunicorriente Es simplemente Un enunciado afirmativo Negado Me gusta el helado No me gusta el helado Esa negación Comunicorriente Ahora Hay negaciones Que en realidad Se refieren A una afirmación Anterior Que puede estar En el cotexto En el contexto Puede ser imaginaria Puede ser Cualquier cosa Por ejemplo Si alguien dijera Mañana Y esto se usa mucho Para inventar noticias Si alguien pusiera En un diario Scaloni No va a renunciar ¿Qué es eso? ¿Qué noticia es? ¿Qué clase de noticia es? Decir que Scaloni No va a renunciar Es como decir La luna No es verde Es lo mismo Pero ¿Qué sentido tiene Es decir Scaloni No va a renunciar? ¿Con qué se relaciona? ¿Con qué lo relacionarían? ¿Por qué alguien Pondría eso Como un titular Por ejemplo? Porque Anteriormente Dijo que iba a renunciar Está negando Una afirmación anterior Bueno No creo que lo haya dicho él Más bien Es lo que dice Casi todo el resto del país Digamos Ese es el problema Es decir Lo que hay Lo que siempre está pendiente Es decir Bueno ¿Qué hace ¿Qué hace Scaloni Como director de la selección? Digamos Tendría que renunciar O alguien sugirió Que va a renunciar Al final de la Copa América O que no va a jugar Las eliminatorias Que no va a ir al Mundial Bueno Todo ese tipo de cosas Existen Como Afirmaciones Anteriores Rumores Se pueden rastrear Quizás no se pueden rastrear Pero entonces Esa negación Es polifónica Porque se refiere A esas afirmaciones Y le doy otro ejemplo Mucho más interesante Antes de que se corte Que ustedes lo conocen Por Saussure Saussure dice En un momento dado La lengua No une Nombres Y cosas ¿No? Es decir No La negación No une Nombres Y cosas Sino Conceptos Con imágenes acústicas ¿Por qué empieza Diciendo eso? ¿Por qué empieza Diciendo En lugar de decir Directamente La lengua Une Concepto Imagen acústica ¿Por qué empieza Diciendo La lengua No une Nombres y cosas? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué le sirve? Que antes era pensada Con una nomenclatura Perfecto Absolutamente Es eso Se hace mucho eso En el lenguaje científico Lo mismo que hace Bastín Pero contra Saussure Primero Se niega La teoría anterior Y después Se da la propia ¿Sí? Ahí es fácil entenderlo Porque está La negación Una negación Que Tampoco tiene Mucho sentido Y después Se da la teoría propia Entonces uno entiende Que esa negación Se tiene que referir A que alguien lo dijo Aunque no lo conozca Aunque uno no haya leído La teoría anterior Pero uno entiende Que la está negando Porque si no ¿Por qué va a decir eso? Porque también puede decir La lengua No une Melones Con bicicleta ¿Qué sé yo? Cualquier cosa Pero no Dice palabras Y cosas ¿Por qué? Porque alguien Antes dijo eso La nomenclatura Como bien dice Alexia Porque La nomenclatura Era la relación Entre las cosas Y ¿Por qué? La nomenclatura